El nuevo equipo Truvín que incorporó el Instituto de la Doctora Zunino, el Instituto Zunino. Vamos a seguir dialogando con el doctor Daniel Venencia, conociendo las bondades de este nuevo equipamiento al servicio de la atención de los pacientes en Córdoba, desde Córdoba hacia todo el centro y noroeste del país. Y justamente uno echa a funcionar a memoria y recordaba de la vieja bomba de cobalto con que comienza al menos nuestro conocimiento sobre la utilización de la radioterapia. ¿Cuál es su diferencia? Se lo preguntamos. Bueno, los equipamientos modernos tienen una energía mayor a lo que tenían los equipos de cobalto. El hecho de tener una energía mayor hace que uno tenga un mayor poder de penetración. Y los primeros milímetros del tejido, de la epidermis, se ven menos afectados por la radiación. Además, hoy existen otras técnicas de tratamiento que permiten aumentar la cantidad de incidencias. Generalmente hoy son todos tratamientos rotatorios. Uno va a irradiar un volumen en todos los ángulos posibles, lo cual hace que la relación entre la dosis del tumor y la dosis de la piel, que es lo que genera ese enrojecimiento, sea mejor. Y entonces, como que la radiación no ve un efecto sobre la piel. La radiación genera un efecto, obviamente, y es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos destruir células tumorales. Y en este proceso de irradiación también se destruyen células normales. Lo que ocurre es que uno elige un esquema de fraccionamiento para poder que las células normales se recuperen. Pero además, con una alta precisión, nosotros podemos concentrar la alta dosis en la zona que queremos y proteger los tejidos sanos. ¡Gracias!